Música ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Media hora de contenidos que esperamos sean de todo su interés, con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López. Hoy les tenemos un resumen con varios de los emprendedores que fueron ganadores de la maratón de emprendimiento que hicimos en 2017 con Créame. Queremos conocer un poco cómo lo lograron, así es que escuchemos sobre sus emprendimientos y también sobre esos consejos que hoy nos regalan. Música En el contexto actual y con los retos que una ciudad como Medellín o como las ciudades latinoamericanas hoy nos desafían, pues hay muchos modelos de negocios que se tienen que repensar y que replantear, que solucionen por un lado el impacto social o cambiar la situación de vulnerabilidad de muchas comunidades o de muchos grupos de gente, pero también ser muy consecuentes en términos de impacto medioambiental. En esa vía es cuando todos desde el emprendimiento queremos cambiar el mundo, cambiar el contexto y empezar a generar nuevas formas de solucionar estos grandes retos. El emprendimiento es una de las vías más importantes a través de las cuales se están detonando estas grandes soluciones. ¿Por qué? Porque hay un mundo afuera donde hay empresas, donde hay organizaciones, donde hay instituciones que vienen funcionando con una inercia que es muy difícil de cambiar de un día a otro. Y son los emprendedores los que empiezan a remolcar estos grandes cambios a partir de estas nuevas iniciativas y de trabajar en el día a día en articulación con muchas de estas organizaciones. Entonces, pues nosotros somos un caso tal cual. Camel Hub surge como una forma o una respuesta a este gran reto de ciudad donde queremos cambiarle por un lado el impacto en términos de calidad del aire, donde la gente a través de la movilidad o donde la gente más bien a través de moverse cada vez menos encuentre mayor calidad de vida dejándole esta calidad del aire a la ciudad, pero también generando mucha productividad y eficiencia a la empresa para la cual labora. Pues este concepto de valor diferencial digamos que ha sido maltratado en el entorno y en el mercado durante todo el tiempo, ¿cierto? Pero lo ideal es eso, es vos ser consciente de la estructura de tu empresa que en realidad que ofreces a diferencia de los otros en el mercado. La competencia no siempre es precio, no siempre es calidad frente al mejor o al peor, no. Es de pronto saber que tu estructura está satisfaciendo una necesidad que tus clientes buscan principalmente, que realmente hay un acompañamiento desde el momento en que te contratan hasta que el cliente termina contigo, que hay una red de servicios donde si tu cliente tiene una necesidad tú lo escuchas realmente y puedes redireccionar para tu producto para los demás, es muy bueno hacer presencia en esas redes de los demás. El famoso voz a voz es muy importante frente a las empresas clientes, proveedores y los demás que te conozcan, porque no siempre es del conocimiento inicial, es que es una empresa nueva y te van a comprar, a veces el voz a voz es importante. Cuidar ese voz a voz digo que es un valor principal frente a los nuevos clientes. Lo más difícil a la hora de empezar una idea de negocio es primero poner al día la parte de la idea, tener una idea clara, no solamente enfocarse en un buen producto, mirar muchos factores a tener en cuenta, como el mercado, como el sistema de comunicación, que es lo que vas a transmitir, lo más importante para mí completamente es el propósito de lo que la marca quiere hacer, o de lo que la empresa quiere hacer, más que simplemente comercializar por dinero. Digamos que lo ideal es empezar a cambiar la idea de los negocios, metiéndole un propósito y una función que transforme la sociedad y nuestro estilo de vida. Es muy importante también obviamente la parte económica, para eso hay que estar muy bien asesorado, tener la parte legal muy clara, primero que todo registrar y hacer todo el tema de estructura y ya arrancar y tener la determinación, eso es lo más importante, más que todo estar determinado a cambiar de estilo de vida, porque cuando empiezas un emprendimiento es para adelante, no hay marcha atrás. Cuando estamos emprendiendo una de las dificultades o situaciones a superar es que no te conocen tanto en el mercado, entonces tienes que empezar a generar estrategias para poder divulgar tu marca, tu nombre y lo que haces, ayudan un poco los referidos pero llega un punto en el que los referidos ya se abarcan, no es suficiente y hay que trascender e ir más allá, entonces ahí se necesita como mucho apoyo del tema de mercadeo y de marketing digital para poder trascender fronteras y que la gente te vaya conociendo y sepa qué es lo que haces, es como una de las principales cosas y dos, que crean en ti cuando aún no tienes un goodwill en el mercado y digamos que le hagan una apuesta a lo que tú estás ofreciendo. Desde Imago nosotros generamos valor trabajando con alianzas estratégicas con diferentes instituciones educativas y organizaciones, buscamos ser aliados y el trabajo en equipo, buscamos siempre fortalecernos, en estos momentos hemos estado trabajando en una alianza con la Universidad de Empresa Estado, Capítulo Oriente, en la cual hay diferentes universidades como está la Universidad de Antioquia, la Universidad Católica, el Politécnico, también están organizaciones como Corporación Empresarial del Oriente y Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. Estamos enfocados y estamos convencidos del trabajo que estamos realizando, nos va a fortalecer en ciencia, tecnología e innovación en todo nuestro territorio. ¿Por qué es importante dejarse impactar y acompañar del ecosistema? ¿Cuál es la diferencia entre estar dentro del ecosistema, haber pasado por el SENA, por Créame, o haberlo hecho sola? Es fundamental, es fundamental haber pasado por la estrategia Emprende Rural, es fundamental Créame Incubadora de Empresas. De verdad he sido empresaria casi que desde que nací, y la verdadera formación y la empresa más pujante y de éxito que he tenido a lo largo de toda mi vida es Pulpa Sama, pero gracias a la formación SENA, al acompañamiento de la incubadora de empresas, Créame. ¿Cómo logras comercializar un producto de origen? ¿Qué tiene que tener uno en cuenta para poder comercializarlo? Bueno, nosotros no solamente tenemos toda la transformación del producto, sino que también tenemos el punto de preparación de bebidas. Entonces, todo este aprendizaje que hemos adquirido en este tiempo nos ha ayudado para conocer nuevas personas e ir expandiendo nuestra frontera comercial. Interweb nació desde un proceso de diseño de páginas web, luego comenzamos a especializarnos en los procesos de robotización y luego impactamos con un proceso innovador y de transformación de la industria del software con el diseño de una plataforma llamada Agility, la cual permite robotizar los procesos mecánicos del ser humano y volverlos eficientes ejecutando esa actividad de manera computacional. A ver, usted dice que hay que tener en cuenta el tema de los riesgos a la hora de emprender. ¿Qué fue lo que les pasó y cuál es la experiencia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. No, yo pienso que tomar riesgos siempre va a tener un resultado bueno, porque saca uno como todo el potencial que tiene adentro. Se pone a uno, se pone a uno un reto, un mismo reto y hace que llegue a un final feliz. Uno siempre es como con susto, como que con miedo, como que sí, como que no, pero cuando uno toma el riesgo y deja todo por emprender y salir adelante con tu idea o tu sueño, llega al resultado feliz, pero eso cuesta mucho. Claro, es un aprendizaje para aplicar de ahí en adelante. Es muy duro. Marcela, vamos a ver, hay un tema que usted nos trae acá para la maratón que tiene que ver con ponerle mucho cuidado a los temas de tipo administrativo y contable. Usted dice mucho cuidado porque de que eso se maneje bien depende en gran parte de la viabilidad de la empresa. Sí. Uno a veces como emprendedor deja como muchas cositas en el aire y yo pienso que eso no puede pasar. Si uno en realidad quiere formar una empresa, quiere ser un emprendedor y llegar al final, que es tener una empresa constituida tanto legalmente como contablemente, como con unos empleados, pues unos colaboradores, yo pienso que hay que ser demasiado organizado porque entonces llega cualquier plata, entonces se vuelve plata de bolsillo. Es como, por ejemplo, yo que trabajo desde la casa, entonces es súper teso uno tener que concentrarse. Bueno, ya me levanté todos los días a la misma hora, temprano, hago lo que tengo que hacer y me siento juiciosa a hacer mi emprendimiento, pues o a hacer mis cosas del trabajo, de mi trabajo, que ese es emprender. Entonces, sí, es muy difícil ser organizado y eso va como en uno. Y usted nos dice de entrada, ojo, que en el emprendimiento hay muchos aspectos que son fundamentales, pero hay uno que es vital, que se llama una fuerza comercial que tenga mucha potencia. Es cierto. Desde nuestra empresa hemos, desde el equipo de trabajo, integrado todos estos aspectos para poder fortalecer nuestra empresa y sacarla adelante. ¿Y cómo lo han venido haciendo? O sea, ¿cómo se fortalece una fuerza de ventas para que rinda los resultados que estamos esperando? Doctor, básicamente con el equipo de trabajo hay que capacitarlo, empoderarnos de todas estas herramientas que son necesarias y potencializarlas a nuestros clientes, que son la razón de ser de toda organización y además con una gran variedad de productos que hacen que, de alguna manera, nuestros clientes puedan quedar contentos con nuestros productos cárnicos. Y bueno, hay una frase que ustedes en la empresa tienen y es que no hay que dejarse vencer por los medios y fracasos, sino que hay que seguir adelante con trabajo, con tesón, disciplina y honradez. Así es. A veces cuando fracasamos nos da miedo seguir adelante y desistimos de lo que estamos haciendo. Nosotros vemos que el fracaso es la clave del éxito porque cuando fracasamos en vez de darnos miedo deberíamos aprender y seguir adelante. Claro. Y hay otro aprendizaje que usted nos dice que es pensar muy bien, reflexionar antes de actuar y por ningún motivo tomar decisiones apresuradas o en estados emocionales intensos. Así es. Las decisiones hay que tomarlas con cabeza fría y no con las emociones. Por eso es mejor darse tiempo para tomar decisiones muy importantes y cuando no se está bien asesorado buscar esa asesoría para tomar dichas decisiones. El ecosistema empresarial que ha desarrollado Colombia nos ha ayudado a tener apalancamientos en ecosistemas como Créame, donde nos colocaron unos consultores, donde vimos nuestras deficiencias a nivel empresarial porque éramos personas tecnológicas y nos colocaron personas financieras, personas administradoras de empresa, donde nos ayudaron a diseñar toda nuestra estrategia corporativa para poder tener esas bases y esos cimientos importantes para poder hacer el despliegue a nivel local y a nivel internacional. También nos apoyamos con Colciencias, donde nos apalancó con dinero y nos colocaron unos especialistas israelitas durante un año para potencializar toda nuestra plataforma tecnológica y que tuviera una visión a nivel global. De esta manera logramos impactar mercados en toda Latinoamérica, apalancados de todo el ecosistema. También hemos tenido dificultades en todo el proceso de crecimiento e internacionalización encontramos que las entidades bancarias se basan mucho en los activos de las compañías y no en el conocimiento. Y Bancoldes, que es una de las compañías que presta a las empresas de alto riesgo, también se basa en bancos de primer piso. Entonces ahí tenemos una oportunidad de mejora a nivel del sistema financiero para poder prestar a compañías de conocimiento y también mirando la visión de crecimiento que tienen estas compañías y poder que las compañías que estamos en ese proceso de aceleración tengamos apalancamiento del sistema financiero. Efectivamente. Partí del SER. Soy emprendedora. Necesitaba el saber. Toqué puertas en el SENA y fuimos acompañadas por el programa de SENA Emprende Rural. Aquí nos formaron como emprendedoras desde formulación, administración y comercialización del producto. Luego pasamos al SER. Se necesitaban recursos. La estrategia Emprende aparece en el momento que más lo estábamos necesitando y el acompañamiento de Créame Incubadora de Empresas, fundamental, fundamental en nuestra empresa. Ahí se empezó el hacer. Porque ya con los recursos pudimos organizar algunos inconvenientes que teníamos de infraestructura y ya este lugar quedaría pues adecuado para que funcionara la planta de transformación de frutas. Pues lo primero que le aconsejo yo a la gente cuando quiere hacer un emprendimiento es primero determinar mucho su intención. ¿Qué quiere decir esto? Determinar que cuando vayas a emprender algo tienes que cambiar de estilo de vida. Si antes trabajabas ocho horas y estabas acostumbrado a un ritmo de vida, ya el trabajo es tiempo completo. Todo el día en la noche vas a estar pensando en qué vas a hacer al otro día, cómo vas a transformar la idea, cómo la vas a mejorar. Entonces yo pienso que la determinación es muy importante. Tomar una decisión de corazón e irse de derecho. Aparte de eso, obviamente estudiar pues cómo, qué es lo que vas a hacer. No simplemente es corazón en este tema. En este tema hay que tener mente, corazón, alma, espíritu. Todo tiene que estar alineado. Tiene que estar la parte de la intención de la idea, tiene que estar la parte de la estructura, tiene que estar la parte de cómo va a funcionar en el mercado, cómo va a respetar la legislación, cómo va a diseminarse a nivel de comunicación. Todo es importantísimo tenerlo en cuenta. No es solamente pensar en, ah, se me ocurrió una idea maravillosa y la voy a hacer sea como sea. No, antes de tomar la decisión, tenemos que ser conscientes de que eso es un camino largo y que no es fácil. Vamos a encontrar muchos tropiezos y es importante tenerlos en cuenta antes de arrancar el camino. El consejo principal es que desde el momento en que tomen la decisión sean conscientes que el temor va a estar por mucho tiempo, que el valor principal que se debe trabajar todos los días es de no desistir, de estar enfocados mucho en lo que quisieron luego de esa primera decisión y todos los días trabajar para mejorar. No para ser mejores, sino para que la idea se mejore y sea estructurada completamente, de forma de que lo que fue un sueño inicialmente, a los dos o tres años, sea la realidad súper sostenible para usted, para la comunidad, que genere empleo, que te genere a vos esa satisfacción de que qué bueno que lo intenté y no que hubiera sido si sí lo hubiera hecho. Y te digo que la disciplina es hacer diario las cosas, no de la misma manera, sino potenciándolas y buscando estrategias de mejoramiento, de cambio, que busquen siempre posicionar nuestra empresa en los clientes y que de alguna manera sea algo de innovación, de creatividad y que así entonces todos los días, buscando y atendiendo a nuestros clientes de la mejor manera, en una forma oportuna, eficiente, pues esa es como la disciplina a la que queremos llegar. Desde la experiencia, a todo aquel emprendedor que quiere realizar algo, es tener el convencimiento y la certeza de que lo que se está desarrollando, se está desarrollando con amor, es la pasión de uno, es ese sentimiento que lo ayuda a uno a vibrar y trabaja uno en equipo, busca a las mejores personas, los mejores aliados estratégicos, le comenta a las personas las ideas que tienen para que se las fortalezcan. Hay que estar comunicando, todas las ideas uno las tiene que guardar, uno se fortalece más porque escucha muchas experiencias y expectativas de las demás personas para fortalecerlo a uno y desde ahí cada vez podemos ser más grandes. Para quienes están en proyectos, con proyectos, si ya empezaron o no van a empezar con sus ideas de emprendimiento, pues uno, crean en ustedes, crean en ese sueño, crean en eso que sintieron en el corazón y en la mente, que por ahí era, porque si lo hacen con pasión y con amor y con total, digamos, fe en lo que están haciendo, va a fluir y seguro que los resultados van a ser muy óptimos. Dos, paciencia, no es un tema que sí, en dos, tres meses ya súper bien, el punto de equilibrio lo llegué y ya tengo muchas utilidades, creo que es un proceso y como tal demanda y requiere tiempo, entonces como no es esperarse y producto de esto que acabo de decir, pues prepararse para ello, ¿cierto? O sea, si tienes una idea muy buena, tampoco es como ya dejo todo y me voy, sino cómo me preparo para poder, tengo que empezar, cómo voy a trabajar la marca, cómo voy a hacer un poquito de publicidad, eso requiere invertir tiempo, dinero, cuáles son los ahorros con los que voy a contar o el capital con el que voy a empezar, ese capital va a estar por cuánto tiempo, entonces digamos que es como planear y programar para que a los dos o tres meses, cuando no veamos los ingresos que estábamos, digamos, deseando tan rápido, no digamos, ay no, ya quiero dejar mi proyecto, definitivamente no, no, creo que es un tema de planeación, de programar, de tener paciencia, de creer en las ideas que cada uno de ustedes tiene. Yo pienso que cada uno tiene un, pues como una diferencia y un beneficio pues diferenciador, así hagamos lo mismo, como tú dices en el mercado, en este momento hay muchísimas personas que hacemos lo mismo, pero yo pienso que el beneficio diferenciador de consentido es que creamos experiencias, es mostrarle a la gente que se puede arriesgar a dar un regalo diferente, a que no salgamos del molde, dar la misma camiseta, la misma loción, sino que generemos una experiencia con un regalo bonito. Bueno, nuestros consejos para quienes están atreviendo a generar un cambio desde el emprendimiento, son tres, principalmente hay que validar la información o todas esas hipótesis que se tienen en el papel, cuando uno está creando y cuando está soñando es muy positivo y muy optimista y cree que lo que uno está viendo es lo que va a suceder. Es muy importante ir afuera y entender que no todo está pasando como nosotros lo imaginamos y cómo vamos a ir adaptando esa primera idea que tenemos y cómo el modelo de negocio se va a ir acomodando a esa realidad o esos mercados que hoy día están allá afuera. El segundo punto es construyan todas las relaciones posibles, comerciales, estratégicas, de colaboración, porque a veces no basta con tener un recurso económico para invertir en una idea de negocio. Hay que tener a esa gente a través de la cual vamos a poder llegar o a los clientes o a poder implementar cada una de las fases que estemos planteando. Y el tercer punto, el emprendimiento es muy duro y es como una escalada donde va a haber puntos críticos en los que queramos botar la mochila y regresarnos a nuestra zona de confort. El emprendimiento tiene que tener estas barreras y estos puntos críticos para realmente poder ver de qué estamos hechos y ver hasta dónde nuestro modelo de negocio puede dar solución a la problemática que planteamos. Entonces, no nos podemos desanimar en el primer momento en el que nos están dando las condiciones con las cuales soñamos. Y la invitación final para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, en Twitter estamos como arroba paola roda lópez arroba juancarlos ye y arroba negocios en tm. Igualmente, tenemos un canal de YouTube para que ustedes puedan ver cada una de las entrevistas que aquí subimos en cualquier horario, en cualquier lugar. La idea es que si le gusta, lo comparta. Y en Facebook también tenemos las páginas de negocios en tu mundo de paola roda lópez y de juancarlos yepez. Este es Negocios en tu Mundo. Un placer abrir espacio al emprendimiento.